Ustedes saben que esta palabra, utopía, que hoy es un concepto, esta palabra en realidad es el título de un libro, digamos de una novela, es el título de una ficción que se escribió en el siglo XVI. En el siglo XVI un humanista, en el momento del humanismo, había humanistas en particular, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, que era el humanista como más importante, pero había humanistas también en España, Luis Vives, por ejemplo, y en Inglaterra había un humanista que se llamaba Tomás Moro, y Tomás Moro escribió una especie de ensayo, novela, ensayo, novela de ficción, donde imaginaba una sociedad perfecta. ¿Verdad? ¿Y quién era Tomás Moro? Tomás Moro era un hombre que sabía mucho de política, era el consejero político de uno de los reyes más importantes de esa época. Este rey se llamaba Enrique VIII, y evidentemente es muy conocido, como saben, por dos cosas. Primero, porque es el rey que toma la decisión de separar a la Iglesia Católica inglesa, de separarla de la Iglesia Católica universal, de la Iglesia Católica romana, y de constituir una iglesia local, una iglesia para su Estado, de la cual él sería a la vez el jefe temporal del Estado y el jefe espiritual del Estado. Tendría la función del rey y del papa de su religión. Y funda el anglicanismo. Enrique VIII, que se separa y por consiguiente, evidentemente, es lo que va a desencadenar una tensión muy fuerte entre España e Inglaterra, en particular en la época de Carlos V, porque este Enrique VIII estaba casado con la hermana de Carlos V. Estaba casado con la hermana de Carlos V. Y se separa y divorcia de esta señora para casarse con una personalidad que se quedó también en la historia, con Ana Bolena, muy conocida también, porque luego también será ejecutada. Y este rey, por consiguiente, es conocido por haber separado a la Iglesia de Inglaterra, y segundo, porque se casa varias veces y cada vez ejecuta a sus esposas y se ha quedado en la leyenda popular como el personaje que inspiró a, digamos, este mito de Barba Azul. Barba Azul. Hay un cuadro de él pintado por Holbein, un pintor alemán, que lo representa un poco en Barba Azul. Entonces, el consejero político de Enrique VIII, su preceptor, su profesor y consejero político era Tomás Moro, que además era muy católico y Tomás Moro no acepta la separación de la Iglesia de Inglaterra y Enrique VIII lo va a mandar ejecutar, lo va a mandar decapitar. Y por haber muerto en defensa de su fe, la Iglesia católica lo ha beatificado. Y en realidad, para los católicos, Tomás Moro es santo Tomás Moro. Pero para nosotros, digamos, laicos, Tomás Moro es el autor de la primera obra, del primer ensayo, la primera también ficción, por eso decía yo novela, que describe no lo que es la sociedad, sino cómo debería ser la sociedad. Como saben ustedes, en la teología, que era una ciencia extremadamente importante, se describía frecuentemente cuál debería ser o cómo debería ser la sociedad perfecta. Pero, lo había descrito santo Tomás de Aquino, etcétera, pero en realidad esa sociedad perfecta se situaba en el cielo. Era la ciudad espiritual. Había que morir, había que haber sido un buen cristiano, ir al cielo, y entonces en el cielo había como una sociedad perfecta organizada en torno a la Santísima Trinidad. Bien, Tomás Moro, en realidad, es el primero que piensa una sociedad aquí, en la tierra, cómo organizarnos, de qué manera, es decir, cómo construir lo que podríamos llamar una república feliz, lo que él llama una república feliz. En el sentido latino de la palabra república, la res pública, la cosa pública, administrada, evidentemente, por los ciudadanos. Es decir, y va a describir muy concretamente cómo debe funcionar su economía, cómo debe ser su urbanismo, la ciudad, cómo debe estar organizada, las plazas, las calles, etcétera, cómo deben ser las relaciones entre los ciudadanos, qué constitución debe tener esa sociedad, ese Estado, esa república feliz, detalles de la vida cotidiana de los ciudadanos, cómo deben comprar, cómo deben vender, qué es lo que deben hacer, etcétera. Y, evidentemente, a esa obra le llamó Utopía. Por eso decía yo que, en realidad, este concepto es el título de una obra que, en sí, esta palabra Utopía, es una palabra que viene del griego, y que es en dos palabras Utopos, y que quiere decir no lugar, sin lugar. ¿Qué quería decir Tomás Moro? Lo que quería decir es que lo que él describía no existía. Sencillamente, no había ningún lugar en el mundo donde los seres humanos se organizaban de esa manera. Y él proponía, precisamente, una, digamos, una pista para ir hacia una sociedad sin tensiones, sin conflictos. No solo conflictos violentos, ¿verdad?, sin guerras, etcétera, sino sin conflictos sociales, como crear una sociedad armoniosa. Bien. No es el único que hace esto. Después va a haber otros autores, en particular en Italia, Campanella, etcétera, con la Ciudad del Sol, Giordano Bruno, bien, que van a empezar a proponer, y va a ser como un género, un género filosófico literario o un género político, el tratar de proponer, digamos, sociedades que no existen, pero que se pueden construir en la medida en que se describe un manual. Y ahí es cuando la palabra utopía pasa a ser una palabra, digamos, más utilizada, más generalizada, y pasa a ser un concepto. Deja de ser el título de un libro, cuando alguien habla de utopía, no está citando el libro de Tomás Moro, está hablando de este tipo de proyecto. Imaginar, digamos, soluciones, una arquitectura política diferente, en la que podamos habitar de una manera más armoniosa, menos conflictual, con menos injusticias, con menos violencias, etcétera. Esta es la idea. Y esto se va a desarrollar bastante, hasta el punto de que, digamos, hoy, cuando hablamos de utopías, esta palabra también tiene un sentido, que podríamos decir, un sentido que atemoriza, en cierta medida. Y muchos ensayistas están en contra de las utopías. ¿Por qué razón? Y es importante saberlo, porque hemos visto utopías construirse. En el siglo XX, en particular, ha habido algunas utopías, es decir, algunas teorías sociales que se han llevado a la práctica y se han construido, es decir, se ha obligado a la gente, en cierta medida, a vivir en función de la maqueta que se había descrito y para construir una sociedad perfecta. Y el resultado ha sido espantoso o ha sido espeluznante en algunos casos. Les voy a dar dos ejemplos de utopías que se tornaron en tragedias abismales. La primera es, digamos, el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo corresponde a una teoría de la sociedad, una teoría hasta antropológica, una teoría del ser humano, una teoría del hombre, una teoría antropológica, que debe ser el hombre, el hombre en el sentido amplio, el hombre la mujer, nacionalsocialista. Cómo debe ser el Estado nacionalsocialista. Cómo debe ser la ciudad nacionalsocialista. Todo esto está pensado por, esencialmente, Hitler y también otros teóricos y que imaginan una sociedad en la que los seres humanos van a ser seleccionados, como se seleccionan algunas especies animales, en particular los animales domésticos, y se seleccionan para que correspondan a un tipo genético particular. Tienen que tener tales características físicas, si no, no son buenos ciudadanos, en este caso, en este caso, arios. Y se va luego a definir cómo debe ser, cómo debe estar organizada la economía, cómo debe estar organizada la ciudad. Hay un arquitecto, Spier, que piensa cómo se construye el Berlín de los años siguientes, se hacen los Juegos Olímpicos, etcétera. Bien, resultado de esto, digamos, la mayor catástrofe política de la historia y el mayor crimen político de la historia. Decía la alcaldesa hace un momento que aquí se organizaron hace dos años unos viajes para algunos estudiantes y con sus profesores, algunos campos de concentración, Mauthausen, Buchenwald, y también había campos de exterminio, como saben ustedes. Y Alemania se llenó de campos de concentración y había categorías en los campos de concentración según las personas y en particular había campos de exterminio, es decir, donde se exterminaba como una especie de matadero, eran mataderos en particular para los judíos europeos, seis millones asesinados simplemente por el hecho de ser judíos y centenares de miles de gitanos también exterminados por el simple hecho de ser gitanos. Bien, entonces, este tipo de sociedad y además, evidentemente, la violencia teorizada por el nacionalsocialismo que provoca una serie de guerras que se llama la Segunda Guerra Mundial y, por consiguiente, hay decenas de millones de muertos en razón de la voluntad de construir una utopía. Entonces, hay que admitir efectivamente que hay que desconfiar de ese tipo de proposición cuando se nos vende una maqueta completamente hecha, una arquitectura completamente hecha de una sociedad en la que se nos propone de entrar a vivir a partir de ahora con tal y cual característica. Es natural que haya una desconfianza y debe haberla ciudadana hacia ese tipo de proyecto. Otra utopía devenida tragedia es el comunismo estalinista. El comunismo que responde a una evolución de los socialismos utopistas que se llamaban los socialismos utopistas en el siglo XIX. Hubo muchos socialistas ante la violencia extraordinaria de lo que fue el capitalismo del siglo XIX, capitalismo salvaje que explotaba a los trabajadores de una manera brutal donde se trabajaba diez horas diarias todos los días de la semana menos el domingo por la mañana donde los niños a partir de ocho años trabajaban a veces en las minas de carbón está descrito por Dickens está descrito por Zola está descrito por muchos novelistas del siglo XIX ante la violencia tan gigantesca tan brutal del capitalismo del siglo XIX muchos teóricos propusieron sociedades diferentes y en particular una serie de pensadores que se llaman socialistas utópicos precisamente propusieron la creación de sociedades diferentes en particular por ejemplo hay muchos pero uno de los que tuvo más seguimiento fue Fourier Charles Fourier Fourier que creó una corriente que se llama el Fourierismo un socialista francés pues provocó que mucha gente voluntariamente voluntariamente no era impuesto por nadie mucha gente voluntariamente hombres mujeres familias decidieran vivir según el proyecto de Fourier que había previsto todo como también tenía que ser las casas donde se vivía que trabajo con quien había que casarse que tipo de psicología había que tener etcétera bueno no 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 no